¡Bienvenidos a la cocina de Sarita! 40 años en televisión. Este programa es presentado por Pollos Pechugón, Copalsa y Centro Garófalo. Saludamos en este Jueves Vintage a la que mejor memoria tiene, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué dicen Marcelito que memoria tiene? Quiero decir que yo les cuento a ustedes, él no me escucha, yo les cuento a ustedes. Estoy contando cosas de antes, cosas así, más o menos. Y bueno, entonces, verdaderamente, más o menos cosas vintage, ¿verdad? Y hoy es nuestro día vintage, Marcelo. Exactamente, pero admiramos la memoria que tenés, por eso destacamos, porque aparte que te acordás de todas las recetas, nos contás también todo lo que está en la historia que viene detrás de estas recetas. Sí. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy venimos. Me dicen que está gustando eso de las pastas con salsas rápidas, porque no hay tiempo, porque de repente, etcétera, etcétera. Entonces, hoy hacemos, Marcelo, unas pastas a la parisien. Así que puede tener otros ingredientes a la parisien, puede tener el petit pois, que son esas arvejitas chiquititas, pero hoy hacemos con lo que más o menos tenemos así. Fácil, fácil, pero unas riquísimas pastas. Muy bien, vamos a compartir entonces, ¿qué vamos a utilizar para estas pastas a la parisien? 400 gramos de pastas largas, 50 gramos de manteca, 400 gramos de pechuga pechugón, 250 gramos de jamón pechugón, un diente de ajo, sal, pimienta, nuez moscada, 50 cc de aceite neutro, 500 cc de crema de leche, 10 gramos de harina, fondo en cantidad necesaria, 200 gramos de champiñones y queso rallado en cantidad necesaria. Estamos, yo estoy controlando todo, todo está a marse, así que ya enseguidita venimos, ¿verdad? Repasando la receta que nos falta ningún ingrediente y hacemos porque esto no un minutito está. Muy bien, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Pechun nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Repasamos la receta. En este juez vintage preparamos pastas a la Parisienne. Utilizamos 400 gramos de pastas largas, 50 gramos de manteca, 400 gramos de pechuga pechugón, 250 gramos de jamón pechugón, un diente de ajo, sal, pimienta, nuez moscada, 50 cc de aceite neutro, 500 cc de crema de leche, 10 gramos de harina, fondo en cantidad necesaria, 200 gramos de champiñones y queso rallado en cantidad necesaria. Bueno, comenzamos. Fíjense que es fácil para que no se nos ponga no aceto, se nos oscurezca la manteca, se nos degrade. Ponemos un poquito de aceite primero en un ratito. Ahí vamos. Manteca. Perfecto. Ahí estamos. Ajito. No vamos a usar cebolla. Y ahora acá directamente ya voy a poner el pollito bien seco y picadito a cuchillo. Así como pueden ver, vamos con el pollito. Que se vaya sellando ahí. Así. No voy a salar todavía. Dejo. Que tengo acá el jamón cocido, ahumadito, riquísimo. Tengo aquí sal, bueno, champiñones, harina. Dejo así un rato y yo te escucho mientras Marce se va sellando el pollito. Muy bien, aprovechamos para hablar justamente de pechugón y las pechuburger. Hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Una vez que se selló ya de un lado, entonces yo voy del otro, cocinando así. Y ahora que ya está selladito acá, voy a ponerle un poquito de sal. Un poquito de sal. Y voy con harina. Con un poquito de harina, puede ser almidón de maíz, puede ser también. Y voy a cocinar. Voy a ir tostando un poquito esta harina, Marce, que nos va a dar así como un saborcito a almendra. Excelente. Así. Y ahí ya pongo directamente los champiñones. Los champiñones fileteados. Estos son ya en conserva, para hacerlo bien rápido, bien fácil. Y dejo ahí. Si yo quiero, puedo ponerle también un poquitito de vino, Marce, acá. Muy bien, es una opción. Una opción muy rica, con vino blanco. Ay, yo ya escucho ese ruidito. Miren qué fácil, qué fácil. Voy entonces ahora con el jamón. Y mientras pongo el jamón, Marce, ¿qué más tenemos que podemos conversar? Contándole un poquito aquí a los... Vamos a aprovechar para hablar de Copalsa. Copalsa Food Ingredients. Trabajamos con profesionales del rubro alimenticio, desarrollamos productos, asesoramos en la optimización de fórmulas, costos y sus diferentes aplicaciones para las empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos, heladería y mucho más. Contacta a la línea directa 021-59-90-000. En redes sociales, seguirlos como arroba Copalsa Food Ingredients. Copalsa, soluciones que alimentan. Copalsa, know-how de la industria alimenticia. Ahora sí, voy a poner un poquitito ya de nuez moscada que ya voy a tener acá y voy a ir directamente ya que tengo la harina que se cocinó, se tostó. Ahora acá está ya el jamón con los champiñones, con el pollo, la manteca. Acá tengo un fondo también de ave para que en cualquier momento yo pueda integrar un poquito de fondo. Y ahora sí, crema de leche. Si yo tengo miedo porque no puedo consumir, entonces podemos poner leche. Para eso ya le pusimos más esa harina para que espese. Correcto. Y ahora sí, un poquito de nuez moscada. Estamos. Y dejamos concentrar. Cuando se me seque mucho, para eso tengo el fondo. Y ahí dejo. Que se vaya concentrando esto un ratito. Aprovecho para hacer la invitación entonces a la segunda convocatoria, agosto 2022. El Centro Garófalo invita a todos aquellos que quieran iniciarse en el amplio mundo de la gastronomía. Carreras habilitadas como alta gastronomía, pastelería, sommelier. Cuentan con matrícula exonerada. Las inscripciones están abiertas. Enterate de todas las carreras y talleres siguiendo en Instagram y Facebook. Arroba Centro Garófalo. Yo ahora le estoy poniendo un poquito de pimienta para darle buen tono a esta pasta. Después le vamos a poner queso. Imagínense queso, jamón, champiñones, pollo. Ya no necesitamos una carne. Tal vez una ensalada, una buena ensalada de entrada. Pero ya tenemos prácticamente todo. Ahí está. Estamos. Y ahora, y ahora. Vamos con queso rallado. Un poquito ya ponemos acá en la salsa. Qué rica. Y el resto ya ponemos después. Miren la cremosidad que tiene. Ay, qué bueno está esto. Fácil de hacer. En un minuto nos reunimos amigos, familia. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Pus, 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 pus. En un ratito uno pone la mesa. Otro se va a comprar el vinito o lo que sea, marse. Y acá tenemos ya la pasta. Bien calentita. Ya voy a poner acá. Y como siempre digo, Marce, la pasta no espera. Nosotros debemos esperarle la cremosidad que tiene. Para cualquier tipo de pasta. Unos gnocchis, ravioles. Un plato único. Bien fácil de hacer. Y delicioso. Yo solamente ya le voy a poner un poquitito más de pimienta. Así. Estamos. Voy. Apago el fuego. Ya apago. Está todo muy caliente. Esto también acaba de cocinarse. Y está. Pastas listas, Marce. Excelente, profe. Nosotros vamos a una breve pausa. Y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Pechunuggets. Divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. Qué rico. Pechugón. Deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Aprovechamos, profe, este jueves vintage para mandarle y desearle el mayor de los éxitos a algo tan emblemático como el Lido Bar, que después de más de 50 años se muda de casa. Sí, después de más de 50 años yo estaba calculando. Yo entiendo que el año que viene cumple 70 años. Cumple 70 años en el 23. Sí, mis números no me engañan, Marce, ¿verdad? Y yo es un lugar emblemático que yo amo. Yo les contaba acá a los chicos y bueno, yo estudiaba baile, aunque ustedes no crean, yo estudiaba baile con la señora Boitenko, que era una maestra rusa que enseñaba en el, ahí en el teatro municipal. Nosotros conocemos el teatro municipal, andábamos por todos los recovecos, camarines, qué sé yo. Y a las cuatro y media yo me retiraba de ahí, pero tenía luego declamación con la profesora Gloria Gavilán Cálcena de Bordena. Entonces yo tenía que irme de cuatro y media a cinco y media a otra clase. Yo tenía una persona que me llevaba a todos esos lugares, me cuidaba, después me traía enterita a casa. Eran las órdenes de mi madre, pero como mi madre no descuidaba mi alimentación, merendaba en el lido dos veces a la semana. ¿Cuántos años? Después otra vez que nos íbamos de noche con mamá, etc. Y mi desayuno, mi merienda era café con leche, con una masa de factura que ellos tenían en forma de pan de viena y relleno con dulce de leche. Y bueno, así que esa era mi merienda, las conocía a todas las chicas y después toda una vida. Qué hermosos recuerdos deja el lido, qué emocionante todo lo que está pasando. Nosotros que hemos vivido en el lido, nos íbamos al cine y terminaba la película y decía después al lido bar. Y nos íbamos todos como nos conocíamos todos, hace mil años, era todo más chico, salíamos del cine y nos encontrábamos todos en el lido. No en vano ponderamos tu memoria, profe, no en vano por eso. ¿Ves cómo te acordás perfectamente de todo? No, yo les deseo la mejor de la suerte, estén donde estén, porque es parte de la historia de nuestra ciudad. De nuestra ciudad, así que son recuerdos y los recuerdos nostálgicos cuando son tristes son buenos. No hay que dejarse invadir nomás por esa nostalgia triste. Los recuerdos enriquecen una cierta época y dan calor y belleza a todos los recuerdos, pero sin tristeza. Así que eso es, Marcelo, lo que siempre estoy comentando del lido y tantas anécdotas. Siempre el mejor juego de Durazno de donde ve el lido, decíamos, ¿verdad? Estudiantes que a veces nos íbamos, bueno, una vida de muchos años con cosas lindas. Te agradecemos, profe, en verdad. Bueno, ya tenemos el plato terminado, lo vamos a disfrutar en este jueves vintage. Así es, así que estos señores, como los famosos tips, yo le pongo un poquito de panceta, acentúo su sabor. Le puedo poner arvejitas, imagínense qué rico, con unas pequeñas variaciones y hacer esta salsita en un ratito y disfrutar todos. Así que vale la pena, ¿no? Tantas horas en la cocina, pero el tiempo que estemos, hagamos cosas ricas y que todos van a valorar. Así va a ser, profe. Nos vamos despidiendo, nos esperamos mañana viernes. Mañana viernes con otra propuesta, esperemos que sea del agrado. Gracias por la compañía, gracias Marcelo también por tu compañía, que siempre enriquece este programa que esperamos y lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau, chau Marcelo, gracias. Muchas gracias Sarita, hasta mañana. Chau, chau. Chau. Son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario